El Instituto de Fomento Municipal debe regular también las alcaldías para que orienten el ordenamiento en el transporte selectivo, asegura Reinaldo Bermúdez, directivo de Fénico Taxi. En este caso estamos hablando del ordenamiento de las mototaxis, el ordenamiento de los taxis piratas, y creo que ya es hora de que el Presidente de la República oriente al Instituto de Fomento Municipal y NIFOM para que se involucre con la potestad que tiene, como es adscrito al Ejecutivo, a la Presidencia de la República y oriente a las alcaldías para que de una buena vez se ordenen el transporte a nivel municipal en el país. Y esto vendría a tener un beneficio para todos los que tenemos nuestras concesiones al día, para todos los que cumplimos con el pago de los impuestos, y de esta manera nos den la preferencia, porque también somos inversionistas, y como inversionistas se tiene que proteger, porque nosotros somos pequeños, pero si sumamos el número, contribuimos grandemente al desarrollo de este país a través de nuestros impuestos. Bermúdez aseguró también que el incremento de mototaxis y taxis ilegales ha afectado más al sector durante esta crisis económica. Los taxis piratas se mantienen en un número de 3.000 en Managua, adicionado a los 12.000 legales, entonces 15.000 en esta situación económica que está atravesando el país, se hace imposible ganar lo suficiente como para poder resolver tus necesidades en el hogar y resolver los problemas de deuda que tiene el transportista, porque debe el vehículo y también tiene la responsabilidad de su casa. Entonces, esto vendría a ayudarnos al sacar a los piratas a mejor ingreso al asociado que cumple con todo lo que la ley establece. Las mototaxis es un problema serio, porque ahora ya andan en las calles, andan en las avenidas, y esto no solo afecta al sector porque temer mal los ingresos, sino el problema que tiene, que hace uso de esa modalidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.